La sanación La sanación del alma y del corazón es posible cuando primero logramos este vínculo con el dolor porque una vez que el dolor deja de ser un peso y un enemigo y una lucha cuando se transforma en esa luz, en esa esfera que nos ilumina y que nos da claridad y discernimiento es cuando estamos listos como para ver las heridas y trabajarlas mientras luchamos con el dolor la sanación está bloqueada porque así como luchamos con el dolor estamos en guerra con esas heridas, con esas emociones y con ese pasado pero lo que hace la liberación de la parte negativa del dolor es despejar entonces una vez que está despejado el corazón de esa fuerza negativa es que ya no estamos separados de esas heridas, ya las podemos ver y las podemos reconocer y ahí es donde las podemos trabajar cuando yo elijo mi viaje a la tierra yo elijo un padre biológico que me iba a abandonar o sea que lo que yo necesitaba era la energía del abandono y una madre decepcionada desilusionada por el abandono de su amor que se llena de ira, de enojo, de desilusión entonces al crecer en un hogar en donde una madre te alimenta de ira, de enojo, de tristeza y de desilusión obviamente te va cargando con todo ese caudal y esa fuerza negativa pero cuando yo logro conectarme con la parte positiva del dolor esto lo hago en un viaje a México que decido hacer un viaje espiritual y lo hago en conexión con el mar consciente, totalmente consciente de que yo iba a esas aguas a ir sacando como toda la energía negativa de mi dolor porque yo elegía sanar mis heridas y cuando logro dar ese paso y me encuentro con las heridas de mi niña me encuentro con la comprensión y eso fue maravilloso eso fue lo curativo, la comprensión porque empiezo a entender que estaba bien el padre que yo había elegido porque el elegir un padre que no esté presente a mí eso lo que me permitió fue refugiarme en el amor de Dios como padre y yo desde chica que estuve muy unida a Dios y desde chica que lo sentí mi padre y le escribía tengo un cuaderno de cuando tenía 7 años y le escribía a Dios todas las preguntas que yo tenía que eran de donde venimos que hay después a donde volvemos por qué elegimos este mundo y otro todas esas preguntas que yo tenía yo se las escribía y le pedía a Dios que a través de sus sueños me las revelara me armé un lazo muy fuerte con Dios pero porque yo buscaba en él la protección del padre el amor del padre el apoyo la palabra entonces la comprensión me dio sanación porque dejé de renegar con esa herida de abandono y de desprecio porque pude entender el lado positivo de esa experiencia y no me quedé aferrada a la parte negativa de la experiencia yo elegí conectarme con lo bueno con lo que había detrás de lo aparente cuando me independizo y y hago estos viajes conscientes y espirituales sola con la comprensión de que yo en cada viaje me iba a conectar con la tierra con los mares y con la sabiduría que necesitaba para para sanar y para sentirme bien porque yo sabía que tenía que limpiar todo eso y y estaba atenta a lo que necesitaba no lo quería dejar pasar porque quería estar bien quería sentirme bien sentía como el peso lo sentía cuando me miraba al espejo lo sentía en mi angustia en mi tristeza y en mi no avanzar y cuando comprendo también por qué elegí a esa madre y logro como sanar esa sensación de por qué tanta ira tanto enojo tanta culpa me hice un costado para poder entender y ahí pude ver porque ya salí de la típica mirada de qué me hizo a mí y empecé a ver qué le estaba pasando a ella y cuando empecé a ver lo que a ella le estaba pasando y me olvidé de mí entendí entendí todo en la vida de mi niña y la pude ver con otros ojos y fue automático el perdón pero fue una consecuencia no fue forzado me despojé de mí dije qué le pasó a ella por qué ella actuaba así de dónde viene su dolor e iré todo cómo ella se vino de España a los cuatro años dejó su tierra creció con todos esos miedos con todos esos mandatos apostó una relación y luego fue abandonada y se sintió despreciada y se sintió rechazada y empecé a hilar toda su historia y fue maravilloso porque cuando yo me corro de mí y logro ver desde ese lugar empecé a sentir necesidad de ayudarla y fue muy lindo todo eso porque eso sucedió porque eso sucedió y cuando yo logré comenzar a ayudarla y vino todo el trabajo de perdón y vino su sanación terminé entendiendo también que yo la había elegido pero porque las dos nos necesitábamos yo necesitaba de ello y ella necesitaba de mí porque ella también necesitaba de de alguien que venga a mostrarle su vida sus experiencias sus aprendizajes y ella logró cambiar un montón lo cambió muchísimo y y cuando hoy yo puedo recapitular y ver hacia atrás y me encuentro con lo que fue y lo que es y siento un orgullo y un amor que que no se puede explicar y eso es gracias a esa intervención divina a la cual yo invoqué porque no sé si hubiera logrado ver e interpretar todo como lo hice si lo hubiera hecho sola yo estoy segura que no estoy segura porque muchas veces yo quise entender y era algo más fuerte que yo y el enojo y y la tristeza y la angustia pero cuando con la intervención divina todo se hace tan claro era como un pantallazo de de cosas y me cerró todo y fue una luz que entró en mí y eso fue tan curativo que eso me permitió no solo sanar a mi alma de todo eso que yo había vivido sino que también ayudar a que ella sanara su alma y perdonar a mi padre también y buscarlo y poder decirle ¿no? que que yo entendía que yo no juzgaba y que yo lo aceptaba como era y la verdad que realmente yo a quien siente mi padre es a quien está en el reino de los cielos ¿no? entonces eso también fue maravilloso porque yo dejé de tener la expectativa de si mi papá me aceptaba me quería o me amaba porque yo puse toda esa necesidad en quien nunca nunca me va a defraudar que es nuestro padre celestial y eso fue también un proceso de de mucho amor y de mucho crecimiento porque porque hoy por hoy todas nuestras necesidades están puestas en él entonces nunca hay dolor ni decepción porque entendemos y confiamos en la voluntad de Dios y cuando pedimos algo y no llega en el momento soltamos y decimos bueno cuando Dios quiera Él sabe lo que hace es tal nuestra confianza en él es ciega nuestra confianza en él entonces ahí está el resguardo y el apoyo de la energía paterna que toda alma necesita pero cuando nosotros ponemos toda esa expectativa y toda esa necesidad en los padres de la tierra y nos olvidamos de ellos porque solo pensamos en qué es lo que nosotros necesitamos pero nos olvidamos de la historia que ellos tienen de lo que a ellos les pasó de cómo ellos ven la vida de los mandatos de sus creencias nos olvidamos de todo eso estamos todo el tiempo a la espera de que ellos nos entiendan de que ellos hagan lo que nosotros esperamos y ahí caemos en la desilusión cuando caemos en la desilusión vuelve el dolor y cuando vuelve el dolor no hay sanación pero el otro proceso es todo lo contrario es un proceso completamente sano completamente puro y completamente libre de egoísmos que uno pueda decir bueno no importa yo pero qué hay en otra persona qué le pasa cómo creció cómo vivió cómo está su corazón por qué actúa así y luego uno elige qué clase de relación quiere tener pero sabiendo y aceptando al otro como es yo no puedo elegir tomar distancia si el vínculo le afecta o amar querer y respetar a los otros como son pero sabiendo que hay detrás interpretando correctamente entonces sin expectativas sin demandas sin necesidades el otro es como es hace lo que puede tiene su historia tiene su aprendizaje y lo del otro es del otro y uno suelta la sanación para mí está muy relacionada también a la conexión con la naturaleza cuando yo elijo entrar en todo este proceso de limpieza y de purificación y elijo viajar a México porque soñé con el lugar y sentí el llamado pero yo iba consciente de lo que iba a buscar y que eso es lo que marca la diferencia porque una cosa es ir a un lugar y hacer un viaje turístico entonces en el medio se mezclan cosas que nos distraen salidas que nos distraen personas que nos distraen y nos desenfocamos y se pierde el potencial de lo que se logra cuando uno tiene un objetivo y dice yo sé a lo que voy yo voy a estar en mi soledad en mi mundo en conexión con este momento con mis emociones con lo que me pasa y yo voy a volver cuando sienta que realmente se limpió todo lo que se tenía que limpiar iba al agua y rezaba y le pedía al mar que me limpiara y que me sacara todas esas cargas y todo ese dolor y que me diera entendimiento iba a los árboles conectaba mucho con la tierra con el aire pero siempre consciente de que yo estaba necesitando recibir y que yo estaba receptiva a esa curación y fue algo mágico que sucedió y que por eso yo siempre voy a relacionar a la sanación con la tierra porque fue un conjunto de cosas la decisión de limpiar la decisión de pedir la decisión de ir al lugar correcto y la decisión de no desconcentrarse y de hacer lo que uno puede hacer y de volver con lo que uno puede buscar y eso es lo que hace la diferencia la diferencia está en la disciplina que uno tiene y en la concentración en el propósito porque si no hay propósito pueden suceder muchas cosas que nos alejen de todo lo bueno que puede suceder pero cuando hay un propósito cuando hay una meta y uno está así en su meta y está en su luz y en su paz todo se vuelve increíble yo despertaba todas las mañanas y rezaba pidiendo ver todo lo que tenía que ver para aprovechar ese viaje para limpiar terminé yendo dos veces seguidas porque volví y a la semana dije tengo que volver me quedaron me quedaron cosas adentro que allá las tengo que trabajar y las tengo que limpiar y solo Dios sabe por qué entonces entonces a las tres semanas me volví y terminé haciendo un viaje de casi seis meses pero fue seguir el corazón y fue seguir la intuición y no dejar el proceso por la mitad porque quizás podría haber vuelto y yo bueno lo sigo acá ¿no? y dejar las cosas a medias y no yo aprendí a tener constancia y a sentir y hacer caso a la intuición y me saqué otro pasaje trabajé muchísimo durante todo ese mes para comprarme ese otro pasaje para ahorrar y para volver a donde yo sentía que tenía que volver a terminar el trabajo que no terminé porque me llevó más tiempo del que yo esperaba pero es hacer caso a la intuición y dejar que en la sanación nos muestren lo que tengamos que ver pero corrernos de nosotros porque cuando damos ese paso al costado es cuando tenemos la claridad de ver sin el egoísmo del porqué a mí y entendemos que con todo lo que hay detrás todos los actos de esa persona están influenciados por todo ese detrás que tiene como cargo entonces sanamos porque nos damos cuenta que no fue personal que sus emociones que sus actos que todo eso tiene que ver con el otro no con uno si el otro te desprecia el otro se desprecia si el otro te maltrata el otro se maltrata si el otro te engaña es el otro el que vive la mentira y se engaña y está conectado con la traición pero todo tiene que ver con el otro cuando uno logra separar eso y decir es del otro lo que yo tengo que hacer es desde el entendimiento sanar soltar y seguir y buscar todo eso a fin que yo siento que necesito entonces si si yo necesito del amor y del entendimiento y de la verdad entonces yo tengo que soltar todos esos lazos negativos porque si yo me conecto con el otro desde el lazo negativo del dolor entonces yo sigo aferrada a esa historia y no va a poder llegar lo nuevo cuando logro soltar todos esos hilos es una libertad que no se puede explicar hay que vivirlo pero es como una libertad de alivio y es como una adrenalina de sentir si ahora ahora puede llegar lo nuevo ahora yo quiero que llegue lo nuevo y yo fui con el propósito de esa limpieza esa sanación porque yo recibí muchas señales y en muchos sueños me fueron guiando y yo sabía que como consecuencia venía el encuentro con el más que menos a través de todos esos pasos que tenían que ver conmigo pero a su vez también tenían que ver con algo nuevo que iba a llegar a mi vida y así fue como al mes de llegar de de todo ese año que fue un proceso de curación muy grande con un viaje a México y otro que había hecho también a España y a Córdoba y a Bariloche que fue todo un año de viajes daba talleres pero después me tomaba mi tiempo para para ir y sanar y limpiar y hacer lo que sentía que mi alma necesitaba y cuando termina ese proceso que lo respeté y seguí la guía tal cual me era guiado al mes que llevo acá a Argentina nos conocimos con Ignacio nos reencontramos con Ignacio y desde el primer día que nos vimos que vivimos juntos porque los dos nos veníamos preparando y los dos veníamos sintiendo lo que estaba llegando y los dos nos reconocimos y fue nos encontramos pero entonces es como que comprender ¿no? que cuando uno se prepara para el amor uno se tiene que ocupar de sanar el corazón nunca me voy a olvidar cuando Dios me dijo amada hija dos corazones destrozados no pueden amarse solo se lastiman pero dos corazones que han sanado y que se han hecho fuertes al unirse pueden cambiar el mundo con su amor y eso fue algo así que que entendí de que se trataba esto del encuentro con el alma gemela y este compromiso con con el ocuparse del corazón de uno y y dejar de enfocarse en en la espera de la llegada del otro y ocuparse de uno y estar en uno y el resto sucede por añadidura como por consecuencia y por ahí viva la sanación y con la sanación llega lo nuevo y con lo nuevo llega la vida nueva que se le llama renacimiento porque uno empieza a vivir la vida desde otro lugar y desde otro estado de conciencia y desde otra realidad los seres que más me han acompañado en la sanación y en la conexión con el amor sagrado para el reencuentro con mi alma gemela fueron con Juan Yin Juan Yin es una maestra ascendida muy dulce y muy compasiva y ella trabaja con la llama violeta trae mucha luz de comprensión y de perdón y de liberación y a través de esos portales de entendimiento divino y de perdón es que ella nos ayuda a preparar el corazón para el encuentro con el amor la Virgen María es quien nos da ese consuelo cuando cuando sentimos esas ganas de sacar todo el dolor y toda la tristeza y ella es la madre del consuelo ella es quien te abraza y en su abrazo toma toda esa carga es un ser muy dulce y muy amoroso y muy compasivo y muy protector cuando conectas con la Virgen María para pedirle que te acompañe en ese proceso de sanación ella desea hacernos comprender de donde nace la tristeza y como limpiarla y una vez que lo entendimos ella toma esa tristeza pero primero debemos entender porque si no hubo aprendizaje no se puede limpiar la limpieza viene con el entendimiento y el arcángel Miguel el arcángel Miguel ha sido un guerrero protector que me ha acompañado mucho en esto de aprender a ser como él justa hacer lo correcto a seguir un orden una guía y a concluir con las cosas que comienzo y a tener constancia y fuerza de voluntad algo que yo había perdido mi fuerza de voluntad había perdido tenía mucho desgano y mucho vacío y mucha tristeza y sentía como que estaba cansada porque como que muchas experiencias de decepción y de desilusión y ya sentía como que estaba como que tenía mis alas quebradas y el arcángel Miguel se me presentaba y yo escribía y él me pedía que rezara y que pidiera que volviera a mí la fuerza de voluntad y que tuviera constancia y que hiciera lo que tenía que hacer porque mi alma lo necesitaba y en él yo me aferré para tener ese esfuerzo y esa disciplina y ese coraje y ese avance y realmente que el arcángel Miguel es un guerrero protector que te va a tomar de las manos y te va a llevar siempre hacia los caminos más poderosos en donde te tengas que enfrentar a todo eso que tengas que curar pero él te va a ayudar a que vos puedas ver esos paquetes densos y pesados y que los puedas dejar ir y que puedas soltarlos porque muchas veces no sanamos porque estamos aferrados a esas heridas